A las doce de la noche ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay lindo! ¡Quiero yo! Señora Doña María, aquí le traigo estas velas Que aunque no están muy maduras, pero dos ideas son buenas ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay lindo! ¡Quiero yo! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay lindo! ¡Quiero yo! En el portal de Amelé no había muchos ratones El pobre de San José le comieron los calzones ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Alguien lo quiero yo! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Alguien lo quiero yo! 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 ¡Ay no! ¡Alguien lo quiero yo!